Porque para ser el mejor, tú tienes que ganarle al mejor. Y donde estoy parado ahora mismo, con esta mierda de campeonato encima de mis fundos, yo soy el mejor. Es más, soy tan y tan bueno que yo no ocupo estas mierdas de campeonato. Porque para mí, eso es lo que significa Mike Mendoza, eso es lo que significa Espíritu Pro Wrestling Dojo. Joel Torres para Contralón en directo de Espíritu Pro Wrestling Dojo, Mike Mendoza. Esta noche vimos un nuevo campeón de Espíritu Pro Wrestling en la cintura de Mecha Wolf 450. Sin embargo, y me apena decir esto, Mecha Wolf le faltó el respeto, no solamente al campeonato, sino a Espíritu Pro Wrestling Dojo. Definitivamente, Joel, yo me sentí orgulloso del hecho de que alguien como Mecha Wolf, porque Mecha Wolf ha demostrado que ha dado sangre, corazón por la lucha libre en Puerto Rico, y yo sentía a alguien que podía representar realmente el dojo, y me alegró que le dieron una oportunidad a Android 1887 a medirse, a enfrentarse, a probarse. Pero lo que hizo fue una falta de respeto, una falta de respeto al dojo. Yo no tengo necesidad realmente de que Joel pueda tener el título o no tenga el título, pero lamentablemente Joel no lo puede tener y yo se lo voy a quitar personalmente. Yo a Mr. 450 le voy a quitar ese título de Espíritu Pro Wrestling Dojo. Mike, con todo respeto, es una falta de respeto que tú te quieras meter en esa lucha titular primero que yo. Yo me merezco una revancha. Yo puedo entender, yo puedo entender tu... Mira lo que me señalaba. Android 1887 y Mike Mendoza, primero que nada te voy a hablar a ti. Yo no sé con qué cara tú te atreves a pararte aquí, en las cámaras de Contralón, a pedir una revancha, porque tú no mereces una revancha, tú hiciste el ridículo. Con calma, permiso, permiso, permiso. Permiso. Carnales, hablando claro, o sea, ustedes son muy buenos, han tenido ya su oportunidad, o sea, no están en esta conversación. Víctor, hablo contigo. Yo te ayudo a ti desde el principio del dojo, y ya es momento de que yo tenga mi oportunidad por el oro de este... Perdóname, yo tengo tres puntos aquí por los cuales ustedes, ninguno merece el título. A ti, a mi maestro, yo te gané para hacer el primer campeonato de espíritu. Y yo te gané a ti para hacer el campeonato de espíritu. Y yo sé que tú quieres gloria. Yo sé que tú la tienes. Yo sé que tú la tienes. Y sé que tú la tienes también. Ustedes todos merecen ese título, porque ustedes son de la casa. Y si algo yo soy aquí, es que yo te la doy a todo el mundo. Y tú vas a tener tu oportunidad. Y tú vas a tener tu oportunidad. Y tú vas a tener tu oportunidad. Con el próximo show, somos los cuatro, para ver quién le va a quitar el título a Mr. 450. Nos vemos en abril 16. Vamos a darle a 450 un verdadero estudiante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!